Esta semana es muy importante para la comarca de Puerto Llano, para Puerto Llano, para los trabajadores del COGAS. El día 17 estoy convencida de que Puerto Llano le va a mandar un mensajito al señor ministro de Industria y es que el COGAS no se cierre. Y lo tenemos tan claro que va a haber una respuesta contundente y yo le pido a los ciudadanos, y se lo pediré en Puerto Llano, a los ciudadanos, a las ciudadanas, al comercio, a las empresas, a los autónomos, que se vuelquen en lanzar este mensaje al ministro de Industria. El COGAS no se va a cerrar. Puerto Llano se prepara para un día histórico. Este jueves, a las 7 de la tarde, tendrá lugar en la ciudad industrial una manifestación en contra del cierre del COGAS y por el futuro de la comarca de Puerto Llano. Todos los partidos políticos, empresas y colectivos apoyarán un acto donde se espera poder comprobar que toda una comarca lucha por su futuro. Porque la manifestación de este jueves no es solo en favor de la central térmica, sino que tiene que ser el momento donde Puerto Llano se una y vuelva a ser el faro industrial de la mancha y una referencia a nivel regional. Este jueves, a las 7 de la tarde, todos a la calle. Este jueves, a las 7 de la tarde, todos a la tarde, todos a la tarde. Informativos, con Cecilia López Saludos y bienvenidos, como siempre, a los servicios informativos de InMás Televisión. Hoy es miércoles 16 de septiembre y estos son los titulares con los que comenzamos. Los sindicatos se muestran esperanzados tras la reunión con PAGE en torno al futuro del COGAS. Hoy han animado a la ciudadanía a sumarse a la manifestación de mañana. El gobierno regional destinará un millón de euros para que los estudiantes castellano-manchegos se beneficien de descuentos en la Comunidad de Madrid. Un año más, la procesión en honor a nuestro padre Jesús del Perdón en Manzanares consigue congregar a cientos de vecinos en la culminación de las fiestas. Buenas expectativas de participación en el arranque de las fiestas de Almodóvar. El principal reclamo, los toros y sus encierros. Tras una nueva reunión entre Emiliano García Page y los sindicatos sobre el conflicto del COGAS, el gobierno de Castilla-La Mancha ha dejado claro que el futuro de la planta de Puerto Llano es una cuestión de voluntad política por parte del Ministerio de Industria. Así lo ha asegurado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, tras la reunión mantenida en Toledo entre el presidente del Ejecutivo Regional, Emiliano García Page, y representantes sindicales estatales de Comisiones Obreras, Industria y FITAG, UGT, así como del Comité de Empresas de la Central Termoeléctrica del COGAS. La viabilidad del COGAS es un tema de voluntad política, y es una voluntad política de quien tiene las competencias para hacerlo, que en este caso es el gobierno central en el Ministerio de Industria, que como sabéis hemos mantenido encuentros las pasadas semanas para trasladar al Ministerio nuestra preocupación por evitar el cierre del COGAS. Por su parte, Agustín Martín Martínez, secretario general de Comisiones Obreras e Industria, se ha mostrado seguro de que hemos sido capaces de ganar una batalla social y que la sociedad entienda que esto es un problema de todos. Necesitamos ya urgentemente una resolución. Hay un compromiso en esta trayectoria de encuentros que hemos tenido tanto con la Secretaría de Estado de Energía como con la propia dirección de la empresa, donde unos han comprometido 27 millones de euros, aunque luego se hayan retractado. Si no es así, lo que solicitaríamos ahora la dimisión, porque públicamente han planteado los 27 millones de euros de ayudas, la empresa decía que con 27 millones de euros le vale, y hemos pedido una reunión hoy con carácter urgente para sentarnos ministerio, empresa y sindicatos y lo que nos han dicho a cada uno por nuestro lado, lo pongan encima de la mesa y cierren este conflicto. Por último, Antonio Deusa Pedraza destacó tras los distintos contactos realizados en los últimos días que queda claro que el cierre del COGAS, más que una cuestión económica, es política. El COGAS es un proyecto, como os dijimos, de futuro, un proyecto de innovación, que se han gastado más de mil millones de fondos públicos en el COGAS en todo este tiempo y que no podemos dejarlos perder. En la reunión de este martes también estuvo presente, entre otros, la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, representante del Comité de Empresa del COGAS y de las empresas auxiliares. Y también, una vez celebrada esa reunión, hoy los sindicatos comparecían en Puerto Llano para mostrar sus impresiones. Una vez realizada, como les digo, esa reunión, José Antonio Alcaide, presidente del Comité de Empresa del COGAS, ha destacado que queda patente la implicación para dar soluciones por parte del presidente regional. Asegura que los secretarios generales de las diferentes agrupaciones confían en que el problema tiene solución, pero esta pasa totalmente por la voluntad política de todos. Optimismo y con muchas ganas de concretar cifras para levantar el cierre y terminar así con el desasosiego e incertidumbre de 15 meses. Así se ha mostrado el presidente del Comité de Empresa del COGAS, José Antonio Alcaide, tras la celebración de la reunión con el presidente regional. Y que, bueno, pues que tenemos que valorar muy positivamente todo lo que hemos dicho con respecto a la implicación de la Junta de Castilla-La Mancha, del Gobierno, que va a seguir en la línea de defender la continuidad del COGAS. Nosotros, con todas las movilizaciones, lo que pretendemos es concienciar a la ciudadanía y a la ciudad de Puerto Llano, a la comarca, de que es muy importante la movilización social para defender la continuidad, no solamente del COGAS, sino de toda la industria de Puerto Llano. Por su parte, el secretario del Comité de Empresa, Jesús Crespo, ha destacado la importancia de que tras la reunión se consiguió materializar una petición para forzar al Ministerio a convocar una reunión tripartita y es que ha insistido en que los tiempos nos apremian. A esa reunión todos los que asistan, asistan con la voluntad de cerrar un acuerdo de forma inmediata porque eso, Puerto Llano, no se merece el tratamiento que está teniendo. El Crespo ha avanzado que en la manifestación de mañana lanzarán un mensaje para que se solucione la situación y volver a situar a Puerto Llano en el momento en el que se encontraba antes de la crisis. Por su parte, Juan Jiménez, secretario provincial de UGT, ha señalado que el problema de Puerto Llano no es solo el COGAS, sino que es un problema de desmantelamiento de la industria. Creo que mañana Puerto Llano tiene que ser una válvula, un volcán, una válvula de presión de toda la ciudadanía de Puerto Llano pidiendo que de una vez por todas se acabe con este problema y al mismo tiempo pedirle a los políticos, sobre todo al gobierno central, y pedirle a los empresarios que hay que volver a reindustrializar Puerto Llano. Desde Comisiones Obreras, su secretario provincial, José Manuel Muñoz, ha asegurado que es positiva la ilusión y el optimismo, pero también ha insistido en que hay que ser claros. Creo que en estos días ya se han dejado claras algunas cantidades, pero tenemos que tener propuestas sobre la mesa que sean ya serias y que nos dejen el conflicto resuelto lo antes posible. Por su parte, Antonio de la Cruz y Alfredo Piedrafita, ambos portavoces de las empresas contratas, han mostrado su ilusión y total esperanza en que la situación llegue a buen fin. Y también han recalcado la importancia para Puerto Llano y su comarca de la manifestación de mañana. Esta dará comienzo a las 7 de la tarde en la Virgen de Gracia. El Partido Popular de la Ciudad Minera se suma a los muchos apoyos de diferentes colectivos que tiene la manifestación convocada para evitar el cierre del COGAS. Juan José Jiménez considera que si se produce este hecho en Puerto Llano, la ciudad minera tiene un problema muy importante. Juan José Jiménez, Prieto, portavoz del Grupo Municipal del PP de Puerto Llano, ha manifestado su apoyo a la manifestación convocada en la localidad con el fin de que la situación del COGAS se revierta. Los trabajadores para nosotros son muy importantes y son familias y muy importante, por supuesto, el COGAS. El COGAS es imprescindible para la vida social de Puerto Llano, es imprescindible para el desarrollo industrial, es imprescindible para el futuro y presente de nuestra ciudad. Por tanto, vaya nuestro apoyo total a la continuidad del COGAS y vaya nuestro apoyo a los trabajadores y vaya nuestra solidaridad a los trabajadores. Considera que los trabajadores son lo más importante en este momento, por eso hace un llamamiento a la ciudadanía para que todos se echen a la calle y de esta manera la manifestación sea un éxito, ya que si finalmente se cierra el COGAS, será un problema muy importante para Puerto Llano. El COGAS se salva si todas las partes responsables ponen lo mejor de sus posibilidades encima de la mesa. Y cuando decimos todos, decimos todos. El ministerio, por supuesto, el primero, la empresa, por supuesto, y también la Junta, por qué no, con todas sus posibilidades. Por su parte, los concejales militantes y simpatizantes de Izquierda Unida de Puerto Llano dan su apoyo a los trabajadores del COGAS y defienden el futuro de la comarca de Puerto Llano. Paloma López Bermejo, eurodiputada de la organización, asistirá a la manifestación. Seguimos en la ciudad industrial y es que la Viceconsejería de Medio Ambiente ha publicado en el diario oficial de Castilla-La Mancha la demolición de la torre de refrigeración de la central térmica de carbón ubicada en el término municipal de Puerto Llano. Es parte de la historia de la ciudad y conforma su paisaje industrial entrando por la carretera de Mestanza. Cambiamos de asunto. El portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, asegura que el Gobierno regional no permitirá que los hospitales madrileños privados se subvencionen con el dinero de los castellanomanchegos. No tenemos un convenio, tenemos un contrato, ha señalado Hernando, refiriéndose a la existencia de un dictamen del Consejo Consultivo de Madrid en el que se reconoce que el convenio permitirá paliar las deficiencias financieras de los hospitales de esa comunidad. El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha explicado que el Ejecutivo de Emiliano García Page no va a permitir que hospitales privados, ineficientes e insolventes de la Comunidad de Madrid sean subvencionados con el dinero de los castellanomanchegos. Hernando se ha referido así al anuncio del Gobierno regional de suprimir el convenio suscrito en la pasada legislatura con la comunidad vecina para la prestación sanitaria a municipios limítrofes de la provincia de Toledo. Existe una falta de demanda en hospitales privados de Madrid y que, por lo tanto, va a ser Castilla-La Mancha quien les salve. Esto se puede describir fácilmente como el último favor de la ex consejera María Dolores de Cospedal a la Comunidad de Madrid. Lo que nosotros queremos decir es eso. ¿Cómo explicamos a nuestros profesionales de la salud en Castilla-La Mancha que haya dineros para hospitales de Madrid, pero que no haya dinero para seguir creciendo en un modelo de sanidad pública? Y es que al final estamos hablando de 65 millones de euros que pagamos a Madrid y que salen de los impuestos de todos y cada uno de los castellanomanchegos. El portavoz ha desvelado un dictamen del Consejo Consultivo de Madrid en el que se cita textualmente que adcribir mayor población va a permitir incrementar la eficiencia de estos hospitales y disminuir las aportaciones de capital complementarias que la Comunidad de Madrid debe hacer cada cierre de ejercicio para equilibrar la cuenta de resultados de estas empresas públicas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que subvencionar con dinero de todos los castellanomanchegos hospitales privados ineficientes, insolventes de la Comunidad de Madrid? Esa es la verdadera pregunta. ¿Y por qué? Pues bueno, que no lo digo yo, que como sabéis estas cosas no tienen ninguna credibilidad, si bueno, lo dice un gobierno tal. Vamos a ver quién dice esta afirmación. ¿Quién dice que estos son hospitales privados insolventes a los cuales estamos subvencionando de Castilla-La Mancha? Pues bien, lo dice el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. El portavoz del Ejecutivo Regional ha destacado que la decisión está avalada por colectivos y profesionales sanitarios. Tras lo anunciado en relación a las medidas sanitarias por Emiliano García Page en las Cortes, Juan José Jiménez Prieto, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Puerto Llano, ha declarado la falta de compromiso ante sus preguntas que o no fueron contestadas o lo hizo de una manera muy general. En repetidas ocasiones le hice la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta sus compromisos de disminuir la jornada laboral, quitar las externalizaciones, y teniendo en cuenta los compromisos del señor presidente en cuanto a listas de espera, ¿cómo van a conseguir, si disminuyen la jornada y quitan las externalizaciones, y por lo menos en las bolsas de trabajo médicos no hay, ¿cómo van a conseguir 20 días de espera en pruebas como máximo, 30 días en consultas y 90 días en cirugía programada? Tampoco hubo respuesta. El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha retomará las campañas de prevención, ofertará becas para que las víctimas de violencia de género puedan acceder a estudios superiores y actuará de forma novedosa con el colectivo de lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales, con quien iniciará conversaciones en breve. Así lo avanzó ayer, antes de comparecer en la Comisión de la Mujer de las Cortes, la directora de este organismo regional, Araceli Martínez, que ha indicado que el objetivo durante los próximos meses será el de recuperar las políticas de igualdad muy debilitadas en los últimos cuatro años e incorporar también la participación de los hombres. Anunció que se pondrá en marcha becas para víctimas de violencia de género, unas becas que el Gobierno intentará que sean del 100%, aunque este tema está por concretar. También que no consistirá en una cantidad fija y cerrada, sino abierta, según las demandas y la disposición presupuestaria. Emiliano García Paje firmará un convenio para que los jóvenes de la región se beneficien de los descuentos del transporte público de la Comunidad de Madrid. Esta medida beneficiará a los jóvenes castellano-manchegos menores de 26 años y supondrá una inversión superior a un millón de euros por parte del Ejecutivo regional. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha anunciado este miércoles en Radio Nacional de España que firmará en breve un convenio con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, gracias al cual los jóvenes de hasta 26 años de la región podrán beneficiarse de los descuentos que la comunidad vecina aplicará en el transporte público. Yo hoy les puedo decir y les anuncio que voy a firmar un acuerdo con la presidenta de la Comunidad de Madrid ni más ni menos para que también los ciudadanos de mi tierra se puedan beneficiar de unos descuentos que está planteando afortunadamente el gobierno de Madrid en el transporte público. Y esto es un mecanismo de colaboración de ayuda que nos va a llevar a poner algo más de un millón de euros pero que va a beneficiar y que va a contribuir a coser España. Desde la política de transportes, pequeña escala, Sí, eso es bueno, la colaboración, la coordinación, lo vamos a firmar para que se puedan reducir casi hasta un 70% los gastos de los chavales jóvenes menores de 26 años precisamente en el transporte en la Comunidad de Madrid. García Page ha avanzado asimismo que la medida contará con una inversión de algo más de un millón de euros y que supondrá la reducción de hasta un 70% en los costes de transportes públicos que gestiona la Comunidad de Madrid. Para el presidente regional se trata de un buen ejemplo de la colaboración que debe existir entre comunidades autónomas políticas a pequeña escala que servirán para coser España. La vicesecretaria y portavoz del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, asegura que sería tremendamente irresponsable continuar con el basurero nuclear en Villar de Cañas. Según los informes técnicos que cuestionan la idoneidad de los terrenos, se suma ahora la falta de un plan de seguridad para el transporte de los residuos. Cristina Maestre se ha mostrado muy preocupada ante los nuevos informes relacionados con el basurero nuclear en Villar de Cañas. Pasarían por más de 70 municipios en Castilla-La Mancha, 200 municipios en todo el país, estos camiones sin contemplar las más mínimas medidas de seguridad. Nos preocupa muchísimo y desde luego esta información es otro grano de arena más que consolida la determinación del Gobierno y también del Partido Socialista de que esta instalación no tiene que salir adelante en nuestra comunidad autónoma. En relación a la petición del Partido Popular de eliminar el estatus a los expresidentes de la comunidad autónoma, Maestre asegura que es una maniobra para intentar desviar la atención sobre determinadas medidas del Gobierno de Cospedal que hoy están en duda. Además, la portavoz del Partido Socialista ha abogado por ir más allá y pactar una verdadera ley de transparencia y de buen gobierno. A mí me gustaría saber si Cospedal ahora, ahora porque entonces no estuvo a favor, está a favor de hacer una verdadera ley de transparencia o de buen gobierno que garantice o que impida que haya puertas giratorias como hubo en el Gobierno de Cospedal. Por otra parte, ante la noticia de que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a ceder un local a la ONG Mensajeros de la Paz en la localidad toledana de Recas para dar a comer a niños necesitados, Maestre se felicitó por esta medida que pone de manifiesto cómo gobiernan unos y cómo gobiernan otros. Detenido en Ciudad Real, una persona como presunta autora de los delitos de tenencia ilícita de armas, amenazas graves con arma de fuego, tráfico de drogas y contra la seguridad vial. El arrestado amenazó con una pistola de 9 milímetros con matar a otra y al no encontrarla efectuó cuatro disparos al aire. En el registro del domicilio del detenido, además de varios efectos, se encontraron dos plantaciones de marihuana. La investigación se inició a raíz de la llamada al teléfono de emergencia policial del 091, en la que un comunicante anónimo informaba que un varón había llegado a la calle Laguna de la Posadilla preguntando por un gitano con perilla y al no encontrarlo había efectuado varios disparos al aire y se marchaba. En el lugar de los hechos, se recogieron cuatro casquillos de bala de 9 milímetros, aunque no se detectó ningún impacto ni se localizó a personas con lesiones ni que reclamasen daños en sus bienes. La doctora y escritora María Teresa García Molina nos habla de sus experiencias que a lo largo de su vida le han servido para elaborar su siguiente libro. Buenas expectativas de participación en el arranque de las fiestas de Almodóvar, el principal reclamo, los toros y sus encierros. Y conocemos toda la actualidad del deporte en la provincia de Ciudad Real de mano de nuestra compañera María González. Como todos los días ya saben que compartimos con ustedes una porción de actualidad, un pequeño análisis, lo hacemos de mano de la pregunta de la semana. La pregunta pueden verla ustedes en sus pantallas. Es la siguiente. ¿Apoyaría usted una intervención del Ejército en caso de una declaración de Cataluña como independiente? Sus respuestas ya lo saben a pregunta.com.es El Ayuntamiento de Puerto Llano, como en otras ocasiones, ha decidido colaborar en una causa solidaria. En esta ocasión se trata de un concierto solidario de la mano de Pablo Moreno, que tiene como fin ayudar a los niños de Uganda. El próximo 19 de septiembre a las 6 de la tarde tendrá lugar en el Auditorio de Puerto Llano un concierto benéfico del puertoyanense Pablo Moreno. Acompañado del concejal de Juventud, Víctor Castro, el cantante explica que todo lo recaudado en taquilla será destinado a Uganda, con el fin de hacer mosquiteras, salvar a niños de la malaria, en definitiva para darles una vida más digna. Será un momento de buen rollo y, sobre todo, intentando concienciar a la gente de lo que significa Compassion, que se está ocurriendo en Uganda. Y estamos decidiendo colaborar con Compassion porque creemos que es una ONG, una iniciativa que va focalizada al problema. Pablo Moreno cantará acompañado por David Bea, cantautor cordobés. Las entradas estarán disponibles a partir de este jueves en la taquilla del Auditorio, así como el mismo día del concierto, una hora antes. La procesión en honor a nuestro Padre Jesús del Perdón supuso una nueva y masiva manifestación de fe y devoción en el patrón de Manzanares. Tanto en la propia comitiva como en las aceras del recorrido, centenares de personas participaron en este acto con el que culminaron las fiestas patronales de la ciudad, marcadas durante el fin de semana por la alta asistencia a los actos programados por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento. El Día Grande de Manzanares concluyó con la procesión de Jesús del Perdón. Dos largas filas de hermanos, penitentes y devotos precedieron el paso del patrón en su recorrido procesional, repleto de público, sobre todo en la acera hacia la que la imagen del patrón dirige su mirada. Las bandas de música de la agrupación Maestro Ibáñez de Valdepeñas y de la asociación Julián Sánchez Maroto de Manzanares realizaron el acompañamiento musical. La procesión contó además con la participación de todas las hermandades penitenciales de Manzanares, encabezadas por el presidente de la Junta de Cofrarías, Jesús Fernández Pacheco. Tras ellos, llegaron numerosas mujeres con la clásica mantilla, incluidas la Zagala Mayor y Zagalillas de las Fiestas, que precedieron a nuestro padre Jesús del Perdón. Tras los sacerdotes, el alcalde y el capitán de la Guardia Civil encabezaron la representación de autoridades que siguieron la imagen del patrón que, una vez realizado el itinerario, regresó a la ermita de la Veracruz, después de diez días en la parroquia de la Asunción, donde se celebró el novenario en su honor. Y la doctora y escritora María Teresa García Molina ya tiene listo el siguiente libro de su ingente producción bilingüe. Después de fundar el servicio de paliativos en el área de salud de Puerto Llano, ahora trabaja como médico de urgencias. Su vida es apasionante y apasionada. María Teresa García Molina es doctora en medicina. Su preocupación por la forma en que se afrontaban los últimos momentos de los enfermos de cáncer y otras enfermedades terminales la llevó a crear, junto a otros compañeros y voluntarios, el servicio de atención paliativa. Aquellas experiencias la hicieron escribir y volcar sus pensamientos, experiencias y vivencias personales en libros pensados para todos los públicos, pero también con las ilustraciones de su hijo ha desarrollado libros infantiles como Baby Jesus, en inglés, algo más que autoayuda. Bueno, un placer para mí porque soy la autora y para vosotros porque creo que todo lo que pongo va a servir para la gente, siempre sirve para la gente todo lo que uno escribe y realmente no es que no me importen los demás, claro, me importan mucho mis libros anteriores, pero el que me trae aquí hoy es muy especial. Es un libro dedicado a mi padre que acaba de fallecer y odiando a los demás, por eso estoy aquí, por él. La reciente muerte de su padre le ha marcado profundamente en los últimos meses. A mano, como todo lo que escribe, tiene preparadas en una USB más de 200 páginas que buscan urgentemente un editor. A falta de quien quiera quedarse con él y hacerlo famoso, o sea, a falta de eso. Escrito está más que escrito. ¿Qué tiene de especial? ¿Tú no tienes un padre? Ya no. Bien, lo has tenido, por supuesto. Pues tiene de especial que es una idea universal, que interesa a todo el mundo. Todos tenemos un padre, entonces, ¿hay algo más que se puede decir si este libro puede interesar o no? Creo que interesará al mundo entero. Libros anteriores son Tres cosas hay en la vida, Mejor viuda que separada y Trascendency Today, entre otros. Arquigma organiza por quinto año consecutivo el Teatro Solidario 2015 a beneficio de las organizaciones Cáritas, Asociación Española contra el Cáncer, Fundación Fuente Ágrea, Asociación Stop Tysat y Síndrome de Williams. Se trata de la representación del lindo don Diego de Agustín Moreto, que tendrá lugar el 25 de septiembre a las 9 de la noche en el Auditorio Pedro Almodóvar de Puerto Llano. El secretario de la Asociación Regional de Químicos y Profesionales de la Industria de Castilla-La Mancha, Arquigma, Juan Ramón Álvarez, manifiesta la ilusión de todos los asociados. Por supuesto que estamos no solamente contentos, sino que además estamos gratamente sorprendidos por la acogida que está teniendo la nueva representación de teatro. Las entradas ya están a disposición del público en las asociaciones beneficiarias, Cáritas, Fundación Fuente Ágrea, Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, Asociaciones Stop Tysat y Síndrome de Williams, así como en la taquilla del teatro el Día de la Representación. Entre otros lugares, el Grupo de Teatro Epidauro es el encargado de representar la obra. La obra es, como todos los años, a cargo del Grupo Epidauro, será el día 25 de septiembre en el Auditorio Pedro Almodóvar y el título es El lindo don Diego. Una obra de teatro muy amena, entretenida y como siempre muy cercana por los representantes del Grupo de Teatro, que nos lo hacen pasar muy bien. El lindo don Diego es una de las manifestaciones más sobresalientes de la dimensión cómica del Teatro del Siglo de Oro. Su autor, Agustín Moreto, era conocido por su lengua atrevida y obscena y su vida dio lugar a fabulaciones románticas y pintorescas. Por supuesto, el teatro es totalmente solidario, ya que toda la recaudación va destinada a asociaciones que cada vez nos vamos acercando más al pueblo, porque este año va destinada a Cáritas, Fundación Fuente Agria, la Asociación Española contra el Cáncer y también este año enfermedades raras de niños, como son Stokta y Sack, afectados por el síndrome de Williams. Desde Arquigma invitan a todos los residentes en la comarca de Puerto Llano a asistir a una representación en la que pasarán un rato agradable a la vez que van a colaborar con las asociaciones beneficiarias que tanto lo necesitan, pues en los momentos de crisis se ceba más en los más necesitados, niños, ancianos y enfermos. Almodóvar del Campo vive de lleno su feria y fiestas 2015. Desde este miércoles los protagonistas son los toros. Han comenzado los encierros y se están vendiendo muy bien las entradas para los festejos del fin de semana. El empresario Jorge Buendía ha visitado los estudios en Onda Cero, Puerto Llano. De momento la diversión está asegurada. Cada día hasta el domingo a la una del mediodía da comienzo el encierro en el que los más jóvenes y los más veteranos se divierten por el recorrido habitual. Es la antesala de una feria taurina en la que el viernes comparecerán los rejoneadores Sergio Galán, Joao Maura y Manuel Manzanares. El sábado 19 les tocará a los diestros el Cid y Daniel Luque. Triste ha sido la baja en el cartel de Perera, gravemente cogido en un festejo en Salamanca. La empresa busca un sustituto acorde con el nivel de una terna de lujo. El empresario Jorge Buendía se acordaba del torero herido. Sí, contento y ilusionado, ya en capilla como solemos decir la gente del toro. Empieza el viernes con la corrida de rejones, Sergio Galán, Joao Maura Manzanares. Muy contento y el ambiente es bonito. Al día siguiente hemos tenido la desgracia de Miguel Ángel Perera que le ha pegado un toro en una jornada muy fuerte en Salamanca. Ha sido, desde luego, una tragedia personal. Desde aquí le mando ánimo a él y a su familia un abrazo muy fuerte, que se recupere pronto, que es un tío grandioso para la fiesta nacional, para el mundo del toro. Y, como digo, nos ha pillado muy de sorpresa. Tenía mucha ilusión, tanto yo como empresario y la afición de Almodóvar, de este año verlo en su plaza, pero bueno, intentaremos buscar el mejor sustituto posible junto al CIDI Daniel Luque, una corrida de toros de Benjumea, una gran corrida de toros, y termina la feria el domingo con el espectáculo de recortadores. A pesar del mal tiempo con el que han empezado los festejos, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para todo el fin de semana sol y buenas temperaturas, algo que invita a asistir a los toros. Sí, contento. La respuesta, desde luego, la renovación de Abonos ha sido absoluta, ha sido total. Y el ambiente, como digo, está siendo magnífico, como estos años anteriores. Así que, bueno, espero que el tiempo nos acompañe, que ya es lo último. Y, bueno, desde aquí invitar a todos los que nos están viendo a disfrutar de la magnífica Feria de Almodóvar del Campo. Una gran feria taurina que cerrará en la tarde del domingo, día 20, con un concurso de recortadores. Y seguimos con más información, pero ahora ya saben que lo hacemos de forma resumida y es que es el momento de los breves. El 77,4% de los 1.332 alumnos que se presentaron a las pruebas de acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado, la PAEJ, en el Distrito Universitario Castilla-La Mancha, aprobaron los exámenes. Según la información facilitada por el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, los datos corresponden a la fase general de las pruebas celebradas los días 9, 10 y 11 de septiembre, en las que aprobaron 1.031 alumnos, suspendieron 301 y no se presentaron 16. En Ciudad Real superó las pruebas el 74,68% de los alumnos presentados, lo que en cifras absolutas se traduce en 292 aprobados y 99 suspensos. Castilla-La Mancha, con un total de 3.497 divorcios, 215 separaciones y dos nulidades, se sitúa entre las comunidades autónomas con menor tasa de estos procesos, según el INE. El porcentaje es del 1,8 por cada 1.000 habitantes, frente al 2,3 nacional. A nivel nacional, el número de divorcios se incrementó un 5,6% en 2014 hasta los 100.746, mientras que las separaciones, 5.034, y las nulidades, 113, crecieron un 2,7% respectivamente. La duración media de los matrimonios hasta la fecha de la sentencia fue de 15,8 años, cifra similar a la de 2013. Los matrimonios disueltos por divorcio tuvieron una duración media de 15,4 años. Más de 850 personas han participado este verano en las actividades deportivas municipales de Taimiel. En total han sido 662 los pequeños que han estado presentes en las distintas actividades sin campus propuestos. Los mayores también han practicado deporte durante este verano en la actividad de karate, gimnasia y acondicionamiento físico, yoga, pilates o kickboxing, con un total de 177 inscritos. Por su parte, el Complejo Municipal de Piscinas de Verano ha registrado un total de 22.119 usos. Abrimos el capítulo deportivo con todos los detalles que nos cuenta nuestra compañera María González. Hola Cecilia, ¿qué tal? Hoy en Imas Televisión, en Imas Deportes, vamos a contar la visita que tres de las mejores deportistas de la selección española de rugby hicieron al Club Arlequín de Miguel Turra. Además, también vamos a mostrar, vamos a repasar algunos de los mejores momentos que ha dejado esta primera jornada de Liga de Fútbol Sala en primera división. También contaremos cómo Manzanares, las gentes de Manzanares, se están volcando para ayudar a las modalidades y clubes deportivos para que salgan adelante en esta época de crisis. Además, a quien le guste correr, a quien le guste el deporte, que no se pierda la entrevista que emitimos en el programa de hoy. Hablaremos sobre la media maratón que se va a correr este domingo en Puerto Llano. Hablaremos con sus protagonistas. Todo esto y mucho más, nada, dentro de unos minutitos aquí en Imas Deportes. Os esperamos. Y como todos los días, ya saben que les mostramos los titulares más llamativos de nuestro diario digital y másinformación.es. Vamos a ver qué nos cuentan estos titulares. Puerto Llano. Los sindicatos animan a la ciudadanía a ser un volcán reivindicativo en la manifestación. Tras celebrar la tercera reunión de los sindicatos y el presidente regional Emiliano García Paje en torno al futuro de El Cogás, estos se muestran optimistas y esperanzados. Asimismo, hoy en Puerto Llano, los diferentes representantes sindicales han animado de forma unánime a participar mañana en la manifestación donde reivindicarán el no al cierre de la central y la vuelta a la reindustrialización de la ciudad minera. Ciudad Real. Detenida una persona como presunta autora de los delitos de tenencia ilícita de armas y amenazas graves con arma de fuego. Además, en el registro del domicilio del detenido se encontraron dos plantaciones de marihuana. Región. Descuentos en el transporte público. García Paje firmará un convenio para que los jóvenes de la región se beneficien de los descuentos del transporte público de la Comunidad de Madrid. La medida beneficiará a los jóvenes castellano-manchegos menores de 26 años y supondrá una inversión superior a un millón de euros por parte del Ejecutivo Regional. Y acabamos en Ciudad Real. Música, monólogos o chirigotas dan vida este fin de semana a la Quinta Vela Nazarena. Este viernes 18 y sábado 19 en la plazuela Nuestro Padre Jesús Nazareno en Calle Lanza. La Hermandad de Jesús Nazareno organiza por quinto año consecutivo una cita cultural con diferentes propuestas musicales y gastronómicas. La cofradía recupera así la esencia de la antigua verbena de San Pedro que se celebraba décadas atrás en la capital. Música, monólogos o chirigotas Y vamos finalizando pero no sin antes mostrándoles la foto del día. Ya saben que pueden participar con nosotros y es que además hacerlo es muy fácil. Solo tienen que enviarnos sus fotografías preferidas a fotos.com mástv.es Hecho este recordatorio y vamos a ver qué imagen nos deja el día de hoy. La foto del día nos la envía Victoria González una foto muy entrañable en la que se aprecian cientos de candados que manifiestan el amor entre las parejas y que además podemos observar y hemos observado que se repiten en cientos de ciudades. Música, monólogos o chirigotas Pues esto es todo lo que nos deja la actualidad en el día de hoy. Recordarles que pueden seguir informados mediante las redes sociales. Por nuestra parte les dejamos con la pregunta de la semana también con la previsión del tiempo y con la información de deportes. Por nuestra parte muchísimas gracias por acompañarnos desde sus hogares y es que ya lo saben su voz y su opinión son nuestra fuerza son la fuerza de IMAX. Que pasen un feliz día. Música, monólogos o chirigotas ¿Apoyaría usted una intervención del Ejército en caso de una declaración de Cataluña como independiente? Puede enviar su respuesta a pregunta arroba imastv.es Música, monólogos o chirigotas Música, CAPTA, JARPAD Música, Somers Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, intervalos de nubes y claros con posibilidad de lluvias en Albacete y este de Ciudad Real. Vientos del oeste flojo. En Ciudad Real, cielos nubosos a poco nubosos con alguna precipitación débil en el este a primera hora, temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. En Puerto Llano, cielos despejados con vientos flojos de componente oeste, las temperaturas en descenso ligero. En Tomelloso, cielos poco nubosos con temperaturas que se mantendrán estables o en ligero descenso. En Alcazar de San Juan, cielos despejados con vientos flojos de componente oeste, temperaturas sin cambios o en ligero descenso. En Manzanares, intervalos de nubes y claros con temperaturas en descenso ligero, vientos flojos de componente oeste. En Valdepeñas, cielos despejados con vientos moderados, las temperaturas sin cambios significativos. Finalmente, en Almaden, cielos poco cubiertos con bajada de las temperaturas.